A esta hora nos trasladamos al municipio de Valera del estado de Trujillo, ahí se realiza una jornada de inscripción de la misión Robinson 2 productiva a propósito de cerrarse este domingo la fase de arranque de la misión Jorge Paredes con más detalles. Adelante Jorge. Gracias por este contacto informativo, nosotros lo realizamos específicamente en la base de misiones La Montañita, ubicada en el municipio de Valera, y esto porque Trujillo nos continúa con el registro de la misión Robinson 2 productiva, pero vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del ministro de Poder para la Cultura, Freddy Ñañez. Adelante. Bueno, nos encontramos aquí en el municipio Valera, en la base de misiones Simón Bolívar de la parroquia Mercedes Díaz con muy buenas noticias para el país, hemos batido récord, teníamos una meta de 3.116 compatriotas a inscribirse en la misión Robinson 2 productiva y ahorita, al día de hoy, y eso porque nos paramos para hacer este pase, tenemos 3.756 compatriotas inscritos. Sumado, sumado a los 3.851 que ya estaban sentados en aula, tenemos 7.654 hombres y mujeres, adultos, jóvenes, dispuestos todos a trabajar por esta patria y por este país. Y en este censo que hemos venido haciendo, sentándonos y escuchando a la gente, uno se da cuenta que aquí el pueblo no ha venido a pedir, sino a ofrecer, a ofrecer sus conocimientos en agricultura, sus conocimientos en producción animal, sus conocimientos en cestería, en repostería, albañilería, que hay operadores mecánicos. Aquí están las verdaderas caras de la producción y de la productividad del país. No son los empresarios de Fede Cámara los que sacan adelante un país, ni los que producen, sino que son las manos y los corazones del pueblo, de la gente humilde que trabaja, de la gente humilde que lucha por su comunidad, que todo lo hace en función de un crecimiento colectivo, y el presidente Nicolás Maduro nos ha llamado precisamente a eso, a sumarnos a una nueva etapa renacentista de la República. Teníamos más de 100 años dormidos en la cultura rentista y hoy empezamos a despertar, a florecer como florecen las matas de la tierra, a una cultura productiva y del trabajo. ¿Y con quién contamos? Contamos con el pueblo, contamos con la gente dispuesta a hacerlo. Pero antes, en la Cuarta República, nos habían avergonzado de ser venezolanos. Nos daba pena decir que somos de Trujillo, nos daba pena decir que éramos de Isnotu, nos daba pena decir que éramos de Valera. Y también nos daba pena decir que no sabíamos leer y escribir, y nos daba pena también reconocer que nos faltaba formarnos para determinadas cosas. Y el presidente Chávez hizo el milagro humano. El presidente Chávez logró que el pueblo tuviera fe en sí mismo. Yo sí puedo, era la consigna del primer Robinson. Y pudimos, más de un millón de venezolanos, de compatriotas, salieron de la oscuridad. Y no solo salieron de la oscuridad del analfabetismo, sino que comenzaron a estudiar, siguieron sus estudios. Y muchos terminaron graduándose de abogados, de periodistas. Muchos terminaron siendo ingenieros, médicos, médicas, que hoy sirven a nuestro país. Esta segunda etapa del Robinson productivo, ¿qué quiere? Que los conocimientos ancestrales que ustedes adquirieron por la vía de la comunicación familiar y comunitaria, cómo sembraban nuestros abuelos y nuestras abuelas, recuperamos ese conocimiento que ustedes ya traen y lo incorporamos a un proyecto de país, un proyecto patrio, que definitivamente va a lograr vencer por las vías de las raíces esa cultura espuria que nos impusieron con una supuesta modernidad. Entonces yo creo que si esto que está pasando acá va creciendo y va creciendo y va creciendo, bueno, va a haber también, como decía por acá el compañero, la compañera María Juana me decía, no solamente yo quiero producir para mi comunidad, yo quiero producir para afuera, para ayudar a otras comunidades. El amigo venezolano, el amor propio, el orgullo trujillano que se une al orgullo andino, que se une al orgullo de la patria, a producir no solo bienes, no solo riquezas materiales, sobre todo a producir una conciencia del trabajo que va a sacar adelante y va a desterrar ese estigma de la miseria que sembraron los ambiciosos. Aquí está Presidente, aquí está Pueblo de Venezuela, el espejo donde queremos vernos, los hombres que están emulando cotidianamente, y por eso son héroes y heroínas, emulando cotidianamente el desprendimiento, emulando cotidianamente el trabajo por el bien común. Yo despido, despido el pase, despido el pase porque tenemos que seguir inscribiendo gente. Todavía tenemos aquí gente esperando, gente afuera y no podemos detenernos ni un segundo, nos dijo el Presidente, así que yo despido este pase para seguir trabajando, seguir inscribiendo y convocar específicamente, me corresponde, artesanos, artesanas, artistas, intelectuales, cultores, vénganse para acá a construir patria, a cultivar, podemos ser facilitadores o podemos también nosotros terminar nuestro sexto grado y ser productivos. Que viva Trujillo, que viva la patria, que viva el Presidente Nicolás Maduro. Parte entonces de la información que se genera en la base de emisiones de la Montañita ubicada en el municipio de Valera y con esto, nosotros retornamos el contacto a Caracasa adelante. Gracias Jorge.